hola que tal mi nombre es edgar y no no estás viendo un especial de terror en esta ocasión te presentaré un vídeo que me han pedido mucho con la salida de destiny soldiers es correcto estamos hablando de los dark lord aquellos seres que una vez fueron buenos y creyeron en la justicia en este vídeo te explicaremos dónde vienen y qué es lo que pretenden con su llegada en el tsg comencemos contando quién es cada uno dark lord lucifer lucifer estrella de la mañana el portador de luz fue el favorito de dios hasta que su arrogancia le llevó a rebelarse contra el supremo dirigiendo una revuelta en el cielo que inició una guerra angelical una revuelta que finalizó cuando lucifer fue vencido por el arcángel miguel ayudado por la mano de dios quedando de este modo exiliado al infierno lucifer cuyo nombre es de origen latino y significa portador de luz en tanto que proviene de lucen que significa luz y ferre que significa portador fue el querubín arcángel más glorioso bello e iluminado de toda la creación más por su orgullo y arrogancia intentó igualarse al mismísimo dios y condujo a un grupo de arcángeles rebeldes para finalmente ser derrotado por el arcángel miguel y caer a las profundidades del infierno sitio que habría de gobernar hasta que se ha destruido finalmente en el juicio final usualmente representado bajo el título de la estrella de la mañana lucifer el primer pecador es comúnmente visto como el mismo demonio que satanás dark lord desire luzbel ángel de la lujuria luzbel uno de los más gloriosos elevados y bellos ángeles de la corte celestial deslumbrado y ofuscado por el orgullo habiéndose atribuido a sí mismo los maravillosos dones con el que el creador lo había dotado se reveló contra dios no aceptó el supremo dominio del señor y se constituyó así en el adversario de su creador levantando su gran grito de rebelión y de batalla no serviré muchos ángeles le siguieron en su orgullo se dice que hasta un tercio de ellos pero en ese momento otro gran arcángel igual en belleza y gracia que el arrogante lucifer se postró ante el trono de dios y en acto de adoración profunda opuso al grito de batalla de lucifer uno de amor y lealtad quien como dios dark lord ishtat ishtat de diosa divina a diosa maligna ishtat es la diosa de la horca y el suicidio de la mitología maya aparece representada con una soga que le rodea el cuello y que llega hasta el cielo los ojos cerrados muestra que está muerta y los pómulos tiene un círculo negro representando la putrefacción de la carne de esta forma es conocida a ishtat a través del códice de dreze los mayas a diferencia de algunas culturas toman el suicidio como una forma honorable de morir según un artículo del instituto cultural que exalcóatl dice es necesaria la purificación sacrificar nuestras pasiones deseos emociones y todo tipo de maldad para llegar a obtener los frutos del árbol de la vida frente a esto se puede hacer una comparación entre los mayas con la cultura oriental del guerrero samurai ya que estos tienen la misma mentalidad frente al suicidio como esta diosa es del suicidio cuida y guía a las almas de los mayas que se auto sacrifican por ella además esta diosa cuida y guía a las almas de los guerreros que mueren en la guerra y mujeres que mueren al parir esta diosa baja del ya está árbol sagrado de los mayas y árbol donde está colgada y está y toma estas almas y los guía hasta este árbol donde descansan eternamente entonces ahí está se le conoce como la guiadora de almas dark lord tezcatipocla tezcatipocla es el dios del destino y de la noche su nombre en náhuatl significa espejo humeante y era uno de los dioses más temidos por los aztecas porque se le relacionaba con las fuerzas del mal y la destrucción era hechicero adivino y experto en magia negra se le representaba con un disney con reflejos metálicos un espejo que humea vestido con un atuendo de jaguar y una lanza de obsidiana a diferencia de quetzalcóatl era un dios violento y adoraba la guerra expulsó a quetzalcóatl de tula con un brebaje para apoderarse del reino además instituyó la práctica de los sacrificios humanos su representación más conocida es el coyote emplumado los hombres le temían porque juzgaban sus acciones sus pensamientos y emociones y podía perdonarlos premiarlos o castigarlos según juzgaba la conducta del ser humano y le podía ascender o descender en la escala social y darle o quitarle riquezas cuando aparecía en su papel de juez se aparecía con los ojos tapados también era el protector de los esclavos y dominó el mundo en el primer sol tezcatipocla en la mitología mexicana y otros pueblos mesoamericanos de habla náhuatl es la edad más importante de la religión náhuatl era el hacedor de todas las cosas el dios del sol en su aspecto de dominio y poder en las tinieblas es llamado noche y viento el árbitro el que piensa y rige con su voluntad propia se le hace intervenir como rival de quetzalcóatl y causante de la caída del reino de este tezcatipocla logró con dolor que quetzalcóatl se embriagara y trasgrediera los principios que él se había impuesto quetzalcóatl tuvo que abandonar su reino en tula significando así la primera gran decadencia de este metrópolis dark lord asmodeus asmodeo es el demonio de los pecados carnales el ser que se encarga de llevar a los hombres a las turbias aguas de la lasbicia él disfruta incitando la infidelidad y destruyendo noviazgos y matrimonios como pocos asmodeo es un demonio que aparece en la biblia como un ser bien diferenciado de satanás asmodeo es concebido como el demonio responsable de pervertir los deseos sexuales de los humanos de motivar a la gente de ser voluptuosa y hacer que las almas dantescamente hablando sean condenadas al segundo círculo del infierno para el papa gregorio el grande perteneció en su pasado angelical a la orden de los tronos y en el renacimiento fue visto como el príncipe de la lujuria dentro de los llamados siete príncipes del infierno categoría en que cada príncipe representaba un pecado capital y les recuerdo que este vídeo ya lo hicimos aquí se los dejo en la descripción dark lord supervia mejor conocido como belial uno de los cuatro príncipes del inframundo adorado en tierras fenicias como divinidad de la sodomia a la igual en que las ciudades de sodomo y gomorra está cercanas al mar muerto su apariencia hermosa y elegante esconde al espíritu más abominable y bestial de los infiernos tiene un gran poder y se cree que es uno de los grandes reyes del averno pues fue creado después de lucifer en antiguas leyendas se dice que él infundió en los ángeles el ánimo de rebelión y los arrasó a la batalla al ser así fue de los primeros expulsados del paraíso la biblia contiene varios pasajes sobre él y su nombre en hebreo significa maldad destrucción muerte y se le llama el indigno el abismo y otros adjetivos similares en tiempos más cercanos se le ha nombrado comúnmente como el príncipe del mal o príncipe de las tinieblas que en sí parece ser un sinónimo a satanás en los escritos apócrifos los libros no aceptados dentro de la fe católica como el testamento de los 12 patriarcas la ascensión de isaías y otros entre los que se encuentran los oráculos de civilinos y algunos grimonios el nombre de este demonio puede verse como belial o belgiliar dark lord cerato mejor conocido como satanás jefe mayor de los demonios y del infierno también llamado satanás he citado en varios libros de la biblia y en el nuevo testamento se dice que él es el tentador de jesús al pretender desviar con gran habilidad aquellos propósitos de redención en todos los pasajes bíblicos se le presenta como un ser de gran capacidad en el actuar y de poder influir no sólo sobre la mente sino también en el cuerpo humano o animal para los estudiosos o teólogos satanás es el mismo que lucifer o incluso luzbel mientras que otros creen que son dos demonios distintos como abraham el hill el mago que los tiene como príncipes mayores del infierno se dice también que satanás es el príncipe revolucionario y el jefe de partido de la oposición en el gobierno de belsebú cuando los ángeles se rebelaron en el cielo contra el creador satanás que en ese entonces gobernaba la parte norte del paraíso se puso al frente de los ángeles rebeldes y al ser vencido y arrojado al abismo tomó posesión del trono infernal y dirigió pacíficamente hasta que el demonio belsebú logró destronarle y ocupar su lugar como rey del averno dar glor mastema mastema es un ángel que persigue el mal en el folclore hebreo él ejecuta los castigos de dios tienta a los seres humanos y pone a prueba su fe le pidió a dios que le permitiera tener demonios como sus subordinados en los fragmentos adoquitas y los rollos del mar muerto él es el ángel de la catástrofe el padre de todos los males y adulador de dios su nombre es el de un arquidemonio que aparece por primera vez en la literatura del periodo del segundo templo de israel como una personificación de la palabra hebrea mastema que significa odio hostilidad enemistad o persecución se cuenta que tomó forma humana y con el pasar de los tiempos fue observando a la humanidad según el libro de los jubileos mastema hostilidad es el jefe de los demonios engendrados por los ángeles caídos con las mujeres tal vez sea él uno de esos mismos demonios sus acciones y el nombre indican que es satanás el adversario pero más el satanás que aparece en el libro de job con una función para cumplir bajo dios que el satanás de la tradición posterior que es el enemigo último de dios belial mencionado dos veces en el jubileos es probable que sea idéntico a mastema en este trabajo cuando dios está listo para destruir a todos estos demonios después del diluvio y noe para que su pueblo sea liberado de la maldad interviene mastema implorando a dios que le permita mantener y controlar una décima parte de estos demonios con el fin de ejercer su autoridad con la intención de corromper y desviar antes de mi juicio porque la maldad de los hijos de los hombres es grande así mastema es el probador de los seres humanos con el permiso de dios mastema envió una plaga de aves en la tierra en los días de tare más tarde mastema aconsejó a dios que aprobara a abraham jubileos 17 15 y 16 así como satanás en el libro de job quiere permiso para aprobar a job como abraham se dispone a sacrificar a su hijo isaac mastema se queda en presencia de dios en su lecho de muerte de isaac promete que los espíritus de mastema no tendrán ningún poder de convertir jacob o sus descendientes fuera de ya ve el extraño relato en éxodo 4 versículo 24 donde se reúne ya ve con moisés en el camino y trata de matarlo es contada de una manera que le atribuye el ataque a mastema se afirma que mastema ayudó a los sacerdotes egipcios que se opusieron a moisés se dice también que mastema había sido encadenado mientras que los israelitas salieron de egipto pero luego fue a animar a los egipcios a perseguirlos a los israelitas y así llegar a su destino el mar rojo por otro lado la muerte de los primogénitos de los egipcios se atribuye a todos los poderes de mastema dark lord amdusias amdusias duque mayor de los infiernos de forma semi-humana con cabeza de caballo y de gran estatura ofrece a quien le llama la inspiración necesaria para crear conciertos y en ellos se escucha el sonido de trompetas y otros instrumentos musicales sin haberlos en la sala a su cargo le sirven 29 legiones de demonios y con esto terminamos el vídeo de hoy recuerda que si quieres saber la historia de algún arquetipo no olvides en dejarlo en la caja de comentarios si quieres saber cómo va este deck te dejaré un link al final de este vídeo recuerda que el día de mañana tendremos un unboxing de destiny soldiers para cerrar el ciclo de este grandioso deck por mi parte es todo me despido sin antes desearles buenos duelos y que compartan el vídeo suscríbanse y denle like si les gustó y si no también no les cuesta nada nos vemos y saludos yo soy edgar y recuerda estás en cobra kai first strike strike hard no mercy ya me extrañaba en verdad ahora así d y y